Preocupantemente recurrentes son los casos de agresión contra las féminas de parte de parejas o exparejas en esta ciudad. Así lo explica la Coordinadora de Violencia de Género en esta provincia, magistrada Gladys Germán. En esta demarcación el auge de las denuncias es bastante amplio. Aquí oscila ya entre el día a día, hasta 30 y 35 nos llegan, solamente porque ahí se incluye lo que es género intrafamiliar y delitos sexuales, los cuales son muchos también. Los fines de semana es que baja un poco porque trabajamos hoy domingo y son de 4 y 5 nada más. Pero a diario nosotros percibimos del cuartel que arrestan en la noche, en la madrugada, pues son de flagrantes delitos que también nos llegan. Muchas veces hasta 8 personas detenidas nos llegan en un día. Germán explica que las víctimas de violencia suelen poner querellas y orden de alejamiento de formas reiteradas, pues por múltiples razones regresan con su agresor. Constantemente nosotros hacemos el proceso, lo realizamos, le presentamos la acusación y todavía no ha terminado ese primer proceso cuando ya hay un segundo proceso. Ya vuelven otra vez e interponen denuncias porque por la misma situación de las primeras denuncias ellas vienen y presentan un desistimiento, le dan una oportunidad al ciudadano, al imputado o al agresor en ese caso y ellas vienen y luego vuelven otra vez y reinciden y vuelven otra vez y vuelven donde nosotros. Aclara que contrario a lo que se piensa, no solo las mujeres de casos de recursos son víctimas de agresión intrafamiliar o de género. Bueno, realmente la persona siempre dice eso, de que son de bajo recurso, pues realmente no es así, lo que pasa es que de bajo recurso habemos más personas, por eso las vemos así, pero aquí vienen personas y señoras de toda naturaleza, tanto ya a nivel profesional, nosotros recibimos mujeres que son profesionales, mujeres de clase media, mujeres de clase alta, nosotros recibimos también. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.